Avisemos ahora esta singular articulación, la articulación del codo, en la cual suceden dos cosas bastante diferentes. El húmero se articula con los huesos del antebrazo para formar la articulación del codo y los huesos del antebrazo se articulan entre sí formando la articulación radiulnar proximal. Se presenta aquí la articulación sin su cápsula laxa y con sus ligamentos intactos. Aquí está la cara anterior de la articulación en extensión y aquí está la cara posterior de la articulación flexionada. La importancia estructural a comprender es este destacado ligamento, que no solo mantiene unido el lado radial del codo, sino que también sostiene la móvil cabeza del radio en su lugar en contacto con la ulna. Tiene dos partes. Esta parte es el ligamento colateral lateral, radial. Esta parte es el ligamento anular. Se extraerá el húmero de la imagen durante un momento para poder apreciar la articulación radiulnal proximal. Se presenta ahora la incisura troclear de la ulna. Aquí está la cabeza del radio vista desde arriba. Y este es el ligamento anular que junto con la incisura radial de la ulna, conforman una perfecta concavidad para que la cabeza del radio rote en ella. Aquí se aprecia el ligamento anular sin la cabeza del radio. Se une a los bordes de la incisura radial de la ulna. Tiene forma de copa no muy profunda, más ancha aquí, que aquí, para acomodar la cabeza del radio no solo alrededor de aquí, sino también debajo de aquí. Por lo tanto, aunque la cabeza radial rota libremente, se encuentra encerrada. Regresemos ahora a la articulación del codo intacta y examinemos cómo se mantiene unida por estos dos ligamentos colaterales. El radial tiene su origen en el epicóndilo lateral. Se abre en abanico y se continúa con el ligamento anular. Las dos partes de este complejo ligamento mantienen el húmero y la cabeza del radio perfectamente unidos. Lo que se observa aquí no es el extremo del ligamento, sino el extremo cortado del tendón de origen de un músculo, el supinador, que emerge del ligamento. Lo veremos en un momento. Aquí se observa el ligamento colateral ulnar. Emerge del epicóndilo medial y se abanica en triángulo. Está unido a la ulna a lo largo del lado medial de la incisura troclear. Para completar la imagen de la articulación del codo, se presenta ahora con su cápsula intacta. Es delgada y abolsada anteriormente y posteriormente para permitir un rango de movimiento completo. También aquí se muestra una envoltura de cápsula articular muy flexible entre el ligamento anular y el cuello del radio. La articulación del codo es estable, lo que significa que permanece unida por dos razones. Por la fortaleza de los ligamentos, que ya hemos visto, y por la forma de los huesos. El húmero y la ulna se interrelacionan cercanamente y con profundidad. Sus superficies son redondeadas en dos planos, de anterior a posterior y de lado a lado.